Tercer día de entrenamiento del Real Madrid aquí en Melbourne, la segunda ciudad más importante de Australia, después de Sydney, y ahí lo ves, con apenas 4 millones de habitantes, el skyline de la ciudad, desde esta playa de Santa Quilda, en un día en el que el Real Madrid ha vuelto a entrenar en las instalaciones del Melbourne City, donde ha vuelto a ensayar Rafa Benítez, el técnico madrileño, con un 4-4-2 en el que hemos vuelto a ver a Cristiano Ronaldo en la banda izquierda y a Gareth Bale en la punta de ataque, o incluso utilizándole como enganche, así que parece que tiene muy bien. Muy claro Rafa Benítez, que esas van a ser las posiciones de sus dos máximas estrellas en el equipo para la temporada que va a empezar dentro de apenas un mes. Mañana, de nuevo habrá una sesión de entrenamiento abierta al público, será ya en el estadio en el que va a debutar el Real Madrid el próximo sábado frente a la Roma, y además veremos las primeras valoraciones de Rafa Benítez en sala de prensa, que comparecerá junto con un jugador para hacer oficial la rueda de prensa de la International Champions Cup, ese campeonato que ha venido a disputar aquí el Real Madrid. Lo dicho, a partir de mañana ya veremos las primeras valoraciones de Rafa Benítez para después el sábado debutar frente a la Roma en este primer partido de la pretemporada del Real Madrid.